La mayoría de Argentina, la Virgen de los Embarazos nos cuida, pero hay algunos barrios que sufren la inseguridad, hay cuatro barrios que sufren mucho la inseguridad, en los barrios que más se roba la virginidad son cuatro barrios, los demás tienen un blindaje de castidad programado por la Virgen de los Embarazos y fíjate cómo crece la tasa de robos, anda mirando, es como el riesgo país, va a la par del dólar y hay como un termómetro, es como un banderín de taxi, que van las fichas, pum, 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 impresionante la velocidad. Ahora esos cuatro barrios, curiosamente, son los barrios más felices de toda la capital. Qué raro todo, todo muy raro.